Vamos a hablar sobre la cuestión de la memoria. Justamente formamos parte del programa de Memoria, Educación y Derechos Humanos e intentamos dar cuenta de una visión o de una forma de conceptualizar la memoria en relación a la historia que por ahí no está necesariamente aparejada a los conceptos que tenemos de memoria. Lo primero que podemos decir de eso es que la memoria, en el sentido común y básico, es un hecho o un fenómeno, dirían los académicos. Un hecho en el sentido de que todos estamos sujetos a la noción o al concepto de tiempo, con lo cual la memoria conjuga justamente la idea de tiempo en función del pasado y en función del futuro. Pero como el pasado en sí mismo no existe, porque no tiene ya entidad, y el futuro, como decía San Agustín, y el futuro tampoco existe, porque no tiene entidad. Lo único que tiene entidad es el presente en el que nos pensamos y en el que nos movemos. Con lo cual, cuando hablamos de historia en términos de la memoria, hablamos necesariamente de un relato, una construcción. Ese relato, esa construcción, dice de alguna manera quiénes somos o quiénes hemos sido, en el caso particular, en el caso individual y en el caso colectivo, lo que llamamos la memoria colectiva. ¿Qué es la memoria colectiva? Es ese conjunto de significados y contenidos que representan a la comunidad a la que pertenecemos. Entonces, si hablamos de un relato, hablamos de que alguien ha construido ese relato. La cuestión se vuelve gravitante cuando pensamos en el autor del relato o los autores del relato. ¿Por qué? Porque los autores o los constructores de ese relato no están simplemente contándonos algo respecto del pasado, sino que nos están diciendo quiénes hemos sido en el pasado. Por eso es tan importante revisar el concepto de memoria en función de los contenidos del relato que se nos ha transmitido o se nos ha contado. En América del Sur y sobre todo en la Argentina, tenemos la costumbre de hablar de historia oficial. Bueno, de eso se trata. Revisar, digamos, la historia oficial significa revisar a aquellos que han contado, quiénes hemos sido y en función de eso, digamos, cuál es nuestra identidad o a dónde pertenecemos. Pertenecemos a esta comunidad que hemos definido como Estado Nacional Argentino, como comunidad argentina, como pueblo argentino. Y a su vez, esa idea y ese concepto de pueblo está entonces sujeto a un relato que ha sido estigmatizado dentro de lo que nosotros llamamos básicamente la historia liberal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!